Nos vamos a ir al living porque teníamos una noticia muy importante, hace referencia a nuestra zona. En este caso, Guido y Arturo están con nosotros, fuerte el aplauso para ellos. Hola. Ya se hicieron cargo de parte. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, peladitos por recién recibidos, ¿es así? Un mes. Hace un mes se recibieron. Hace un mes. Y la tesis tenía que ver con esto. Sí. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, esta tesis arrancó en el año 2017 y aparte del equipo que se conformó para llevarla a cabo, también recurrimos a distintos especialistas en términos hídricos, ingenieros estructurales, gente que conoce de turismo, para poder desarrollar más en profundidad la propuesta. Bueno, parte de la idea general de reconocer, como te conté, el enclave de la ciudad de Santa Fe, inserta en el sistema de humedales del río Paraná, que naturalmente opera entre fases de inundación y sequía. Entonces, nosotros nos planteamos cómo, a través de la arquitectura, podemos dar respuesta para poder hacer un uso racional de esos humedales, aprovechando todo su potencial. ¿Esto dónde sería geográficamente? Para que nos ubiquemos. Bueno, te cuento que Santa Fe primero tiene, como te dije, desde el año 2010, un parque nacional que no tiene nada, ninguna infraestructura preparada para el visitante. Todo natural. Todo natural. Con lo cual, investigando un poco más, abordamos el proyecto que le dio origen, que era un proyecto mucho más ambicioso, que contemplaba una superficie 40 veces superior. Entonces, ese proyecto ampliado estaba más cerca de lo que es la ciudad de Santa Fe, Paraná, más inserta en el área metropolitana. Nosotros, reconociendo ese potencial, en términos del turismo, que podría acarrear un turismo interno, tratamos de trasladar la propuesta más hacia la cabecera norte de ese proyecto. Entonces, definimos, analizando un poco lo que es el sistema hídrico, las islas, estudiándolas en detalle, escogimos trabajar en la isla El Grillo. Esta isla está ubicada sobre el cauce principal del río Paraná, aproximadamente a una hora en lancha de ambas ciudades capitales. Para el... Para el sur. Sur, claro. Sí. Sobre el Paraná Viejo, al sur, es una isla que tiene aproximadamente 200 hectáreas, es una isla autónoma que en el interior tiene una laguna. Y esto que estamos viendo es el diseño que ustedes crearon. Este es el parque flotante. Contame un poquito, ¿por qué lo imaginaron así? Parque flotante. Bueno, por un lado, para eso que te había dicho yo, de lograr esa calidad para un turismo, tanto nacional como internacional, a través del sistema constructivo, lo que se pensó también es la forma de construirlo. Una de las posibilidades de este sistema constructivo es la posibilidad de construirse en un lugar diferente al de implantación y llevarlo posteriormente, mediante buques remolcadores, hasta el sitio de intervención, lo que sería la isla El Grillo. Nosotros lo pensamos en elegir para su construcción la rampa del ex embarcadero de la balsa Lama Roma, que está sobre el río Colastiné, sobre la ruta con acceso vehicular a la ruta nacional 168. Este acceso vehicular lo que te permite es evitar costos logísticos de mano de obra y materiales respecto a la construcción directamente sobre la isla donde nosotros ponemos el proyecto. Entonces, el proceso constructivo consiste en comenzar a construir el edificio por piezas modulares sobre esta rampa e ir colocándolos a flote, amarrado a la costa, y realizar ese proceso repetitivo de las piezas modulares hasta que se completa lo que será, por ejemplo, una de las plataformas circulares. Cuando se completan las plataformas y se las unen con conexiones rígidas, trabaja como una base uniforme cada una. Y sobre eso se construye cada edificio por encima de la base de flotación. Cuando ya se terminan de construir todos los edificios, se los llevan mediante buques remolcadores hasta la isla. Por eso, se puede dar eso de la tecnología gracias al sistema constructivo que lo permite. Claro. ¿Ustedes diseñaron esto con un presupuesto también, como para que tenga algún tipo de claridad a la hora de ser presentado como proyecto? ¿O es una etapa posterior el tema presupuestario? Hay que hacer un presupuesto detallado, posteriormente sí. Por ahora, lo que se contempló es que los costos serían similares a su construcción, porque, como te digo, no se construye sobre la isla, sino en un lugar propicio, que es la rampa, es cerca de la Ruta Nacional 168 con exceso vehicular. Entonces, las condiciones de construcción son similares a la de construcción en la ciudad y se evita también el costo, que sería el metro cuadrado de terreno de construcción, porque se trabaja sobre la isla. Claro. Ahora, esto está en una etapa en la cual ustedes fueron, dieron la tesis, aprobaron, me imagino, están festejando. ¿Qué sigue para que suceda realmente? Bueno, nosotros creemos que este tipo de tecnologías, dada el contexto de islas y esto que te explicaba de las inundaciones, requiere mucha divulgación para que la sociedad lo pueda asimilar y generar confianza para que así se puedan establecer distintos desarrollos, tanto públicos como privados. Yo creo que es fantástico porque, a ver, en la ciudad de Santa Fe, en la región, no tenemos tantas cosas más que lo natural para explotar. La cultura, bueno, ser sede de la Constitución, pero el agua y toda nuestra naturaleza es algo fundamental y me parece que tenemos que ir pensando este tipo de cuestiones. ¿Esto se va a transformar en un proyecto para ser presentado? Sí, en la etapa siguiente sería tratar de presentarlo a nivel parques nacionales, que llegue, poder nosotros presentárselo a parques nacionales para que vean la propuesta nuestra. Claro, o sea que no se presenta en la legislatura de Santa Fecina, sino directamente en una institución a nivel nacional. Claro, porque al ser la infraestructura del Parque Nacional Isla de Santa Fe, ya corresponde a otra institución. Bien, ¿lo creen posible? ¿Están a la expectativa de que esto suceda? Sí, en particular con el proyecto del parque que hicimos, sí, estamos motivados y de algún modo algo de los hilos que hemos movido ha habido respuestas, pero también mostrarlo, digamos, dentro de la ciudad de Santa Fe, porque nosotros creemos que, aparte de esto que es concretamente un parque flotante, esto ofrece un sinfín de oportunidades para pensar desde posibles viviendas en zonas de isla, otro tipo de propuestas turísticas que van más allá de un parque flotante. En Puno, puede ser, en Perú, en el límite con Bolivia, hay islas flotantes donde distintas comunidades viven en el agua. No sé si conocen ustedes de qué se trata. Sí, pero eso es con vegetación natural, que la hicieron, pero utilizando la... ¿Pero se podría generar lugares para vivir flotando? Por supuesto. Sí, hay lugares en el mundo así. Sí, los hay. Holanda es un exponente a nivel mundial en lo que es arquitectura flotante. Ellos tienen muchos problemas con lo que es el aumento de los niveles del mar y generalmente antes daban respuestas de dragar bordes alejados de la costa para disminuir los efectos de oleaje que daban a la ciudad. Hoy en día eso ya lo ven como un efecto negativo que han generado ellos mismos, entonces pensaron a pensar otro modo de convivir y relacionarse con el agua. Claro, vamos a vivir al agua, listo, ya está. Sí, por ahí lo que nosotros queremos divulgar también un poco el cambio de... El paradigma. Claro, el paradigma por ahí es el pensamiento de la arquitectura respecto al río, que siempre se ve el río como una amenaza, entonces se termina como adaptando el entorno para poder construir de manera tradicional y nosotros por ahí proponemos más el río como oportunidad, el agua como oportunidad, porque la arquitectura esta se adapta al contexto, se adapta al agua y por eso a nivel global hay muchos ejemplos, hay pabellones de exposición, hay hasta terminales de ferry en el mar, hay un montón de ejemplos que acá se desconocen, entonces por ahí que se conozca está bueno para empezar a fomentar a eso, a que se hagan más inversiones, nuevas propuestas y que también se perfeccione la técnica en la ciudad. Muchísimas gracias por haber venido, está buenísimo el proyecto, le damos un fuerte aplauso por favor. A los que se invitaba, felicitaciones por haberse recibido también como arquitectos y bueno, a partir de ahora cuenten con nosotros para lo que necesiten, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Un gusto, gracias por haber venido. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más Negrita, ¿te parece? Venimos en este revés de martes.